muy buenas a todos gente que tal como están hoy tenemos guerra de gremios hoy vamos a ver lo que hacemos esta es la segunda vez que lo grabo vale el primer ataque lo hice bastante mal pero el gol me pasó se me puso raro el ordenador y nada y no pude terminarlo y nada y lo hice un poquito juntos así que vamos a aprovechar ahora y ya han bajado un poquito más todos vale no vamos a decir este fin de semana no tengo la guerra contra esta gente vale el me va a dar el pepi vale es el funcionista y almas caídas contra almas caídas tenemos ahí un rollito a ver si por la última vez creo que nos ganaron así que esperamos que esta vez lo hagamos bastante y a ver si lo que pasa lo malo es que es mañana mañana no sé si yo si podré traer vídeo o no si no vamos a todo bueno ya veré que hago así que bueno tenemos esto aquí antes de ataque a este la verdad que pensé que era mejor pero yo creo que como se me hizo más raro pues al final más caca vale así que vamos a ver si atacamos a Chucky vale es bastante está bastante difícil la verdad pero como está bastante bajo vamos a aprovechar y machacarlo no sé si vamos a darle vamos a trabajar que es bueno vale vamos a popper y a ver una prueba y han visto un nuevo héroe ya vale el nuevo héroe gente no sé cómo se va a llamar a español que había atrasado puede ser quien sabe vale déjate un poquito más adelante pues vale quiero que visiten el canal de blackie vale en la descripción se los voy a poner porque él tiene puesto ya una especie de review porque ya lo sacó ya el héroe y el ataque que hace para atacar en aldea es una pasada increíble 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 así que vamos a atacar a este trabajo a ver que la hago ahora con el musicote y vamos a ver y vamos a ver vale 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 bueno mira 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 si me está lagueando esperemos que no me machaquen aquí aquí para ver que ama Especially Obignty sobrevive porque me está vindo super raro eh omega venga venga2, toma 1, toma, toma1.. decemurió No sé si se verá bien después Pero al menos aquí en el ordenador se me ha lagueado Y todos los tricremios hoy están así En plan, se está lagueando Y yo pensaba que era Pero mira, se me ha super mal Qué cagada Qué cagada Bueno, así gastaré mi ataque también en este Tendré a atacar por otro lado A ver si le saco más puntos Pero bueno, aquí Un chamán contra su abismal Poco va a ser Pero bueno, 200 puntitos que vamos a sacarle 200 puntos más ¿Qué hago? Bueno, si es un paquete Sí lo sé Y... Eso, gente Si dice que es un paquete, coméntalo aquí abajo Vale, vamos a ver qué podemos hacer Vamos a hacer los hechizos aquí Vale, quizás hasta acá de arriba Fue mala idea Vamos a mirar la aldea otra vez Vale No, así decimos que Hacemos tiempo para que se rejime un poquito más El sol Vale, la aldea De que chiste Vale, aquí arriba mal Porque esta brocio Ah, aquí está en acuario Claro, claro, claro Vale Vale No puedo tocarlo por aquí Porque por aquí tengo mi hermano muy cerca Y me pueden achacar Así que ahora lo tocaré por aquí después Vale A ver si por ahí podemos hacer algo más ¿O no? A ver... ¿Qué dicen por aquí? Ah, mira Pues mira Chilis para Qué bueno Perfecto A ver esta... Esta guerra creo que la podemos ganar Esperemos que tenemos suerte A ver si tengo por aquí algo para... Vale, dice todo Mira, yo no es atar A ver si tiene Vale Me costó matarlo Me costó matarlo Pero lo maté Así que vamos a hacer una... Ay, cómo ha habido esto aquí Hago muy pocos puntos aquí Pero bueno Vamos a darle A ver Por darle No voy a gastar vientos Porque no Vale Claro, esto se me va a por ahí Vamos a curar con el chamán A ver si hacemos el gangue Ya, se va para arriba Ahora le llamará a Quirón Y ya está ahí se acabó ¿No? Pero bueno Vamos a intentar sacar muchos puntos A ver si llegamos a 10 puntos A 10 puntos A 10 millones A ver A ver si 10 puntos Vamos a sacar Nos está todo curándose por aquí A ver si... Si dura más Si dura más Vale El chamán está... La misma manera está arriba Con el que va Eso le dura poquito Si... Nada De verdad A la parte se va a sacar los puntos aquí Vale Con el área del chamán Y así cura todo de aquí Pero no está curando Solo cura la huma La mierda Bueno, yo creo que no quiere gastar hechizo, ¿vale? A ver si da mis 10 millones al menos A ver si no se es malo Vamos a este nivelcito Hay alguna... A ver, hay que cambiar estrategias y todo eso En materia real, ¿no? Pero... Hay algunas que son... A ver... O sea, a mí me dan super mal Tampoco soy un crack yo No hay nada Mira, 10 millones Perfecto A ver si... Casi... A tiempo Vale, el tipo de hecho Super bien En el anterior hice... ¿Qué te hice? ¿Qué te hice? 23 millones Con la misma gente No lo he cambiado Pero es que esto sona super mal, ¿vale? Y todo esto de terror A ver si llegamos, tío Que este sí está... Está bueno, creo Mañana hasta acá ya... Va a ser difícil, pero... Vale, quiero enseñarles una cosita Que seguro que saldrá que le enseñe Nuestro líder del gremio, Tommy ¿Vale? Que ha conseguido por fin Vale, que ha tenido mucha suerte hoy Iluminando... Eh... Iluminando aquí A la... A la... A la... Super guay, ¿eh? Super guay, ¿eh? Muchas felicidades, Tommy Mira la vida que tienes Yo te la robaré Ja... Vale Recuerda, gente Que este martes Creo que es el martes Viene la actualización, ¿vale? Con el nuevo héroe La iluminación de Avalanche Y la iluminación de Karol ¿Vale? Y... A ver, a ver, a ver A ver qué tal sale todo, ¿vale? A ver cuánto más tenemos que esperar Tres minutos Dios, que son tres minutos Tres minutos Tres minutos Tres minutos Vale, que vamos a ver Eh... Nada, venga, vamos a... 35 gemas ¿Vale? Y aquí... Vea... Voy a gastarlas y... Ah... Ech... No vamos a atacar ya Porque tenemos mucha ganas de atacar, ¿vale? Voy a hacer un poquito la mesa para delante Vamos a consultarnos un poquito más A ver si no la cagamos. A ver, dijimos empezamos por aquí Vale, poco a poco Vale, no me está atacando nada Vale, ya, ya vamos El mono ya viene para acá Voy a tirar ya la adivina Vale Vale, vale Venga, ahora Tío, el mono siempre me va a morir Me la vamos a tirar aquí Porque no se nos muera mucho Oh, ya he parido uno Vamos, vamos, vamos Venga, venga, vale Venga, ahora adivina el mono Mira, mira, ahí es panda El pan, mira, mira, mira Dios, que vale Que vale, que vale Fatal, eh O sea, y por una vez por otro Creo que no estoy yo, es yo para tirar, mantener No estoy yo para tirar los manteles Mira, mira, como está curando todo Que va Bueno, lo he intentado Vale Por intentar lo que no quede O sea, va, no se me dice que hasta el final No he gastado esto para nada Vale Bueno, he intentado Súper, fomento junto Soy un paquete Vale Gracias A ver Mira, tío, el último Tío, qué vergüenza Ay, espero que no me haya hecho después de esto Vale Vale, otra cosa que quería Voy a intentarlo Voy a intentarlo aquí, ¿vale? Voy a intentarlo así rápido Que no lo quería hacer Pero lo quería hacer A ver si Si me sale, ¿vale? Voy a comentarlo Ah, 3100 de spam Y creo que no tengo tantas spam Voy a bajar Voy a bajar spam aquí Voy a intentar cogerme La cuenta de la iPhone Entre mi cuenta de Android A ver 3026 A ver Voy a buscar en POS A50 Como me encuentran bien Vamos, vamos, vamos Estoy aquí buscando también Oh Oh, qué guay Vamos Oh Mira, mira A la vez, mira Toma Toma Qué guay Qué guay Vamos Mira, mira Oh Yo he hecho eso, ¿eh? Mira, mira Pues ya vemos quién va a ganar Es que es la de todas Qué guay Esto es súper épico, ¿eh? Vamos Vamos Y quiero que gane Y quiero que gane Es que Yo creo que Mira, mira, mira Mira, va ganando la de Android Va ganando la de Android A ver Vale Hasta Uh 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 Uy, 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 uy Mira, mira Dios, qué tensión, ¿eh? Qué guay Esto es súper, súper épico esto, ¿eh? Oh Qué guay Qué guay Qué guay Qué guay Qué guay Qué guay Esto es una manera para ganar cada día ¿No? Yo creo que va a ganar mi La del iPhone, ¿vale? iPhone es más Las tengo más top, ¿vale? Aunque ahora estoy, claro Estoy en las dos Más o menos tengo lo mismo en las dos, ¿no? Lo mismo no Más quisiera Agandre tener lo mismo que yo tengo en iPhone Pero, pero mira Oye, oye Oye, oye Oye Qué guay Oye, para que lo vean, gente Está siendo súper épico No voy a tocar nada más No voy a tocar nada más ¿Vale? Que ganen Que tenga que ganar Lo que tiene que haber hecho es que Nada, no sé si he buscado otra vez más Mira Ah Como si la victoria es para Mí Ah Qué guay Estoy súper contento Estoy súper guay, ¿eh? Vale Voy a intentarlo otra vez, gente No sé yo si me encontrará de nuevo Me voy a intentar otra vez A ver si esta vez Si no me retiro los dos Da igual A ver si esta vez Sin tocar nada A ver quién gana, ¿vale? Qué guay Ha sido súper épico, ¿eh? Me ha encantado Me ha encantado Vale, ninguno de los dos encuentra ¿Vale? Aquí lo pueden ver A ver, a ver, a ver Bueno, me estoy buscando en mí mismo Y sé que estoy Buscándome No entiendo Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos Ay Ay, qué tensión Y mientras en el iPhone En el móvil Mira, no me WhatsApp No para de vibrar Mira, mira Ah, no, es contra mí No, no Cancelo Nada, nada Me voy a retirar Oh, no, no Vamos a darle Vamos a darle caña Vamos a darle caña Vamos a darle caña A ver si no Me olvido de cómo es así A casi todo esto Android alemán Estoy flipando, ¿vale? La primera me había encontrado Estoy súper flipando Vale Vale Hasta luego Venga Si no, ahora no importa A mí lo que me importa Es encontrarme conmigo mismo Es súper épico A mí me encanta Es súper épico Va, va, va Vamos Bueno, esto Impolisado No quería traer Nada de eso Vale Eso va a entrar Hasta que es en guerra Y ya está Pero, pero Bueno Vale, lo voy a dejar aquí ya A ver Venga, venga Me voy a dejar rendir Me voy a dejar rendir Porque, venga, la última Y si no me encuentro Pues ya No pasa nada, ¿vale? Vale Tengo 3057 en el iPhone Y 3063 aquí Así que Me busco otra vez La última vez Esperemos que encontrarme de nuevo A ver Voy a poner las fantasas aquí A la vez Por si acaso Uno sea así o no Vale No hay muchos oponentes Disponibles Pero estoy yo mismo Mira, mira Encontré ya en iPhone Pero no me carga Contra la violencia Salen uno Con tres iluminados Vale Leviatán de Android español También, ¿vale? Así que nada Vamos a alcanzar aquí Venga, fuera Aquí voy a dejarle ganar Al pobre Bueno, leviatán Ya sabes A ver Me rindo Y se acabó Nada Bueno, gente Pues nada Vamos a mirar Vale, la guerra Ya sabemos cómo va Vale Vamos ganando Por ahora Esperemos que no cambie mucho Esta noche A lo largo de todo lo que queda Vale Mañana Contra almas caídas Y pasado con otra excursionista Vale Yo creo que sea Esta guerra Yo creo Yo creo Que tengamos suerte Y ganemos Esta vez A ver, a ver Qué pasa A ver qué pasa Pero por lo pronto Contra M. Baretepi No sé Ese nombre de qué será Vale Pues contra ellos Más o menos Yo creo que Que está yendo bien la cosa Vale Mira mis ataques Que no me da igual Que podía haber atacado Abajo Vale Y no podía haber pedido Tantos ataques Pero bueno Nada, gente Si te ha gustado este vídeo Ya sabes Dale un like Yo creo que si te ha gustado Por ese Patria épica En mí contra mí A mí me ha encantado ¿Vale? Ya sabes Mira Aquí abajo te voy a dejar Cerque si estás suscrito Para que te suscribas Vale Y te pases por mi canal Y los contenidos que tengo ¿Vale? Que se trata Clash of the Lord 2 Así que Vale Por aquí Aquí abajo Aquí al lado Te dejo mi último vídeo ¿Vale? El último vídeo del canal Que voy a subir Aquí debajo El vídeo anterior Que es subir de Clash of the Lord Para que te adviertas A poder ¿Se te acuerda? ¿Vale? Y eso Dale un like Si no lo has dado Y suscríbete Y nos vemos en un próximo Vídeo